Bienvenidas y bienvenidos al curso para las personas aspirantes a realizar observación electoral en el proceso electoral 2021-2022. Usted como persona aspirante recibirá un documento titulado guía temática para capacitar a las y los observadores electorales que consta de 86 páginas y que ya debe usted tener en la mano. Este documento servirá para revisar cualquier duda que tenga acerca del proceso electoral. A lo largo de este video estaremos revisando cuatro lecciones. La importancia de la observación electoral. El sistema electoral mexicano. Proceso electoral. Medidas de inclusión aplicables en el proceso electoral. Y por último delitos electorales y violencia política contra las mujeres en razón de género. Lección 1. La importancia de la observación electoral. Las y los observadores electorales son ciudadanas y ciudadanos mexicanos facultados por la ley electoral para observar los actos de cada una de las etapas del proceso electoral local desde su inicio hasta su conclusión. Como personas observadoras electorales podrás observar los actos previos del proceso como el registro de plataformas, candidaturas por partidos políticos o independientes. También el día de la jornada podrás visitar diversas casillas o las instalaciones del INE o el YEPCO y solicitar la información que consideres necesaria para desarrollar tus actividades. Y las autoridades deben brindarte todo el apoyo que necesites. Más adelante revisaremos cómo puede ser tu día en la jornada electoral el próximo 5 de junio. Pero también como personas observadoras hay algunas actividades que no podrás realizar como interferir en el desarrollo y ejercicio de las funciones de las autoridades electorales. No podrás declarar las tendencias sobre la votación y menos hacer proselitismo o manifestarte a favor de un partido político o candidatura. Como observador u observadora electoral deberás regirte bajo los principios de imparcialidad, objetividad, certeza, legalidad y no tener vínculos con partidos políticos, candidata o candidato u organización política alguna. Lección 2. Sistema electoral mexicano. En el sistema electoral mexicano, votar constituye un derecho y una obligación que forma parte de los derechos político-electorales que el Estado mexicano está obligado a garantizar, defender y proteger. Para poder votar es necesario tener 18 años cumplidos, tener un modo honesto de vivir, estar inscrito en el registro federal de electores y contar con credencial para votar vigente. El voto es universal. Es decir, que todas las ciudadanas y ciudadanos que cumplan con los requisitos mencionados podrán ejercer ese derecho sin discriminación de raza, religión, sexo, condición social, discapacidad e identidad sexual, grado de instrucción o cualquier otro motivo. Es libre. Es decir, el electorado tiene la plena facultad para ejercer su derecho al voto conforme a su propia voluntad. Es secreto. Lo que significa que la preferencia de cada ciudadana o ciudadano se expresa en privado, de manera reservada, sin ser observado. Es directo. Las y los ciudadanos eligen por sí mismos a sus representantes y gobernantes sin intermediarios. Es personal. Las y los electores deben acudir personalmente a la casilla que les corresponda para depositar su voto sin que nadie intervenga en su decisión. Es intransferible. Las y los ciudadanos no pueden facultar o ceder su derecho a ninguna persona para la emisión de su voto. Tomando en cuenta la importancia del ejercicio del voto, podemos señalar que el sistema electoral mexicano es el conjunto de actores, reglas y procedimientos involucrados en el proceso electoral. Y aquí participan las autoridades electorales del Estado mexicano, que en el ámbito federal son... Son el Instituto Nacional Electoral, como autoridad administrativa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como autoridad jurisdiccional. Y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que es el organismo especializado de la Fiscalía General de la República. En el ámbito estatal tenemos como autoridad administrativa al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Como autoridad jurisdiccional, al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que es el organismo especializado de la Fiscalía General del Estado. En el Estado de Oaxaca, el domingo 5 de junio, elegiremos a la gobernadora o gobernador del Estado. Y en esta elección participan siete partidos nacionales, nombrados a continuación con base en su fecha de registro. Partido Acción Nacional. Partido Revolucionario Institucional. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. Partido Movimiento Ciudadano. Partido Morena. Además, hay dos partidos locales. El Partido Unidad Popular. Y el Partido Nueva Alianza Oaxaca. Cada uno de estos institutos políticos cuentan con derechos y obligaciones. Los partidos políticos están obligados a mantener un mínimo de militantes, tanto los nacionales como locales. Deben garantizar la paridad de género en candidaturas. Abstenerse de denigrar a las instituciones y partidos políticos o calumniar a las personas. Así como abstenerse de utilizar símbolos religiosos. Entre sus derechos están el recibir financiamiento público. Participar en la preparación, vigilancia y desarrollo del proceso electoral. Nombrar a sus representantes ante el INE y el IEPCO. Así como formar coaliciones. Y precisamente respecto de las coaliciones durante el proceso electoral 2021-2022 en el Estado de Oaxaca. Los partidos políticos podrán participar individualmente o a través de coaliciones o de candidaturas comunes. Las coaliciones para fines electorales es cuando dos o más partidos políticos postulan a una misma candidata o un mismo candidato en la elección. Algunas de las características que nos encontraremos sobre las coaliciones es que cada uno de los partidos coaligados aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral. Los votos se sumarán para la o el candidato de la coalición y contarán también para cada uno de los partidos políticos. Los votos en los que se marque más de una opción de los partidos coaligados serán votos válidos para la o el candidato postulado. Contarán con un solo voto y ningún partido político podrá participar en más de una coalición. Y estas no podrán ser diferentes respecto de los partidos que las integran. La candidatura común, por otra parte, es la unión de dos o más partidos políticos sin mediar coalición para postular al mismo candidato o candidata. Algunas de las características de la candidatura común son que los partidos políticos no podrán celebrar más de un convenio de candidatura común en un mismo proceso electoral. En la boleta, los partidos deberán aparecer con su propio emblema, según la elección de que se trate. Y el voto contará para el partido político que sea seleccionado cuando se marquen dos o más opciones que postulen la misma candidatura en la boleta electoral. El voto se sumará para la candidatura y se distribuirá conforme a las reglas previstas en las leyes generales y en la legislación local para cada uno de los partidos políticos que lo postuló. Para la elección de gobernador o gobernadora, en el escrito de solicitud de registro deberá anexarse un programa de gobierno. Que será registrado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciutadana de Oaxaca al momento de acordar la procedencia de registro de la candidatura común. La solicitud de registro y el convenio de la candidatura común deberán presentarse en los mismos periodos establecidos para el registro de las candidaturas. Y el plazo para registrar convenios de coalición es hasta 30 días antes de que se inicie el periodo de precampaña de la elección. Los partidos políticos podrán registrar candidaturas comunes del 1 al 15 de marzo de 2022. Aquí podemos observar algunas fechas importantes a considerar dentro del proceso electoral. El periodo de precampaña del 20 de diciembre de 2021 al 28 de enero de 2022. El registro de candidaturas del 1 al 15 de marzo de 2022. Y el periodo de campaña del 3 de abril al 1 de junio de 2022. Es importante considerar que durante los tres días previos a la jornada electoral no se permiten actos públicos de campaña, propaganda o proselitismo. Lección 3. Proceso electoral. Al conjunto de actos realizados por los órganos y las autoridades electorales, los partidos políticos y la ciudadanía que tienen por objeto la renovación periódica de quienes integran los poderes ejecutivo y legislativo, así como de las y los integrantes de los ayuntamientos, se le conoce como proceso electoral. Este proceso comprende las siguientes etapas. Preparación de la elección. Jornada electoral. Resultados y declaración de validez de la elección. Dictamen y declaración de validez de la elección. Y de la gobernatura electa. Y por último, la conclusión del proceso electoral. En la preparación de la elección es lo que hemos visto. El registro de candidaturas. La integración de mesas directivas de casillas. La ubicación de las mismas. La impresión de las boletas. Y el material a utilizar el día de la jornada. La jornada electoral, por su parte, se integra de cinco fases. La preparación e instalación de las casillas. La votación desde su inicio, desarrollo y cierre. El conteo de los votos y llenado del acta de escrutinio y cómputo. La integración del expediente de casilla y del paquete electoral. Y la publicación de resultados y clausura de la casilla. El domingo 5 de junio, a las 7.30 de la mañana, se presentan las y los funcionarios para iniciar con la preparación e instalación de casilla. Si alguna o algún funcionario de casilla no asiste el día de la jornada electoral, se recorre el orden para ocupar los cargos de quienes no se presentaron. Si aún faltan integrantes, se reasignan los cargos que faltan entre las personas electoras que estén al inicio de la fila para votar, las cuales deben contar con su credencial para votar, estar inscritos en la lista nominal de electores y pertenecer a la misma sección donde se encuentra instalada la casilla. No deben ser servidoras o servidores públicos de confianza con mando superior y no tener ningún cargo de dirección partidista, de elección popular o algún cargo honorífico o tradicional en la comunidad. La casilla se debe instalar en el lugar aprobado por el Consejo Distrital del INE y sólo puede cambiar su ubicación por una causa justificada. Si esto sucede, se deberá dejar un aviso en el lugar donde se instalaría originalmente la casilla en el que se indique el nuevo domicilio, el cual deberá ubicarse en la misma sección. La votación inicia a partir de las 8 de la mañana, nunca antes. Para ello, se organiza una fila y verifica que las personas cuenten con su credencial para votar y pertenezcan a la sección electoral. Las personas con discapacidad, las personas adultas mayores y las mujeres embarazadas pueden entrar sin necesidad de hacer fila. Las personas electoras muestran su credencial para votar y su dedo pulgar derecho para comprobar que no han votado. Pueden presentarse personas electoras con una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que les autoriza a votar sin credencial. En este caso, además de la resolución, deben mostrar una credencial con fotografía. Se revisa que el nombre de la o el elector aparezca en la lista nominal o, en su caso, en la lista adicional. Si la o el elector aparece en la lista nominal o en la adicional, se le entrega la boleta a la persona electora. Se marca con el sello VOTÓ 2022 en la lista nominal de electores o en la adicional. La o el elector marca su boleta en libertad y en secreto, después la dobla y la deposita en la urna. Se entinta con el líquido indeleble el dedo pulgar derecho de la o el elector y se marca la credencial para votar. La votación no se puede suspender sino por causas de fuerza mayor o caso fortuito. Por ejemplo. Porque se altere el orden. Se viole el secreto del voto. Se presenten hechos que impidan la libre emisión del voto. Se ponga en peligro la seguridad de la ciudadanía. Y existan fenómenos naturales o climatológicos adversos. Debes tener presente que la presidenta o el presidente de la mesa directiva de casilla es la máxima autoridad. Y podrá ordenar el retiro de quienes provoquen desorden en la casilla. Pretendan atemorizar o usar la violencia contra las personas que se encuentren en la casilla. Impidan la libertad del voto o violen el secreto del voto. Es importante tener en cuenta que el cierre de la votación es a las 6 de la tarde. Sin embargo, se podrá cerrar antes si toda la ciudadanía que aparece inscrita en la lista nominal ya votó. O después, si hay personas formadas que llegaron a las 6 de la tarde o antes. Una vez cerradas las casillas, se cancelan todas las boletas que no se usaron, sin desprenderlas de los blocs. Con dos rayas diagonales hechas con pluma de tinta negra. Las cuentan dos veces y anotan la cantidad en el documento destinado para realizar las operaciones. Se cuentan dos veces en la lista nominal y en su caso, en la lista adicional, las marcas voto 2022. Así como en la relación de las representaciones ante las mesas directivas de casilla y se registran en el documento para realizar operaciones. Se abre la urna de gubernatura, se extrae los votos y se muestra que quedó vacía. Se clasifican los votos agrupándolos en votos para partido político. Votos para candidatura de coalición. Votos para candidatura independiente. Votos para candidatura común. Votos para candidatura no registrada. Y votos nulos. Se cuentan los votos ya clasificados y se registran en el documento para realizar las operaciones. Se revisan las cantidades asentadas y se copian los datos al acta de escrutinio y cómputo. Se firma el acta en el apartado correspondiente. De ser el caso, se anotan los incidentes. Se entrega a las representaciones copia de la documentación y se le solicita que firmen. Durante el escrutinio y cómputo, las representaciones de los partidos políticos y de candidaturas independientes pueden presentar escritos de protesta, los cuales deberán ser admitidos y resguardados. Culminado el conteo, se guarda la documentación en las bolsas o sobres. Para publicar los resultados, se llena el cartel y se coloca en un lugar visible al exterior de la casilla y se registra la hora en que se clausura la casilla y el cargo de la persona encargada de entregar el paquete electoral al consejo distrital correspondiente. En la guía que tienen en sus manos, podrán apreciar a detalle este momento. Cerrada la casilla y recibidos los paquetes en los consejos distritales, el día miércoles 8 de junio a las 8 de la mañana, se realiza en la sede de los consejos distritales del IEPCO el cómputo de la votación estatal parcial para la elección de gobernadora o gobernador del Estado. Y el domingo 12 de junio, a las 11 horas, se realiza el cómputo general para la elección de gobernadora o gobernador del Estado en la sede del Consejo General del IEPCO. Lección 4. Medidas de inclusión aplicables en el proceso electoral. En el desarrollo de tus actividades como observadora u observadora electoral, debes tener en cuenta que los órganos electorales promueven los derechos humanos en materia político-electoral y garantizan su ejercicio en igualdad de condiciones. Sin ningún tipo de discriminación, ya sea por identidad de género, orientación sexual, expresión de género, apariencia, edad, cualquier tipo de discapacidad, origen étnico, situación migratoria o por cualquier otra condición. Para ello, se ha implementado diversas medidas como el protocolo para la inclusión de las personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla. Protocolo de discapacidad. Que tiene como propósito crear condiciones que permitan que las personas con discapacidad, que así lo deseen, puedan participar como funcionarias de casilla de manera efectiva y sin discriminación. El protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans, el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana. Protocolo trans. A través de la implementación de acciones en dos fases, en la capacitación electoral a las y los funcionarios de casilla y medidas para la igualdad durante el desarrollo de la jornada electoral. Por último, las medidas para garantizar el voto de las personas con discapacidad. Buscan eliminar las prácticas de exclusión y lograr que todas las personas gocen y ejercen sus derechos político-electorales en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discriminación. Es decir, podrán votar sin hacer fila. Podrán solicitar que les acompañe una persona de su confianza para que sostenga el cancel mientras vota. Podrán utilizar la mampara especial que se coloca sobre la mesa por mencionar algunas acciones. Lección 5. Delitos electorales y violencia política contra las mujeres en razón de género. Son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto o intransorable. Además, están descritas y sancionadas por la ley general en materia de delitos electorales. La compra y coacción del voto son dos delitos electorales que suelen señalarse durante la jornada electoral. Otros delitos electorales son el modificar los datos de la credencial para votar. Utilizar bienes o servicios públicos en campaña. Impedir el acceso a las casillas. Intimidar durante la jornada electoral. Destruir o dañar material o documentación electoral. Urnas, boletas, paquetes, actas. No cumplir con obligaciones en rendición de cuentas. Inducir al voto siendo líder de culto. Hacer publicidad o propaganda el día de la jornada electoral. Votar con una credencial que no sea propia, por mencionar algunos. La violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción o omisión que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales de una o varias mujeres. Elementos indispensables para considerar que un acto de violencia se basa en el género cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer. Cuando la acción u omisión afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres, o cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer. Cuando la acción y omisión afecta a las mujeres en mayor proporción que a los hombres. La ley general en materia de delitos electorales establece aquellos delitos de violencia política contra las mujeres en razón de género son. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de una mujer. Amenazar o intimidar a una mujer para inducirla u obligarla a presentar su renuncia al cargo para el que haya sido electa o designada. Ejercer cualquier tipo de violencia con la finalidad de obligar a una o varias mujeres a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Limitar o negar a una mujer el otorgamiento y o ejercicio de recursos o prerrogativas para el desempeño de sus funciones. Impedir a una mujer su derecho a voz y voto en el ejercicio del cargo. No olvides que las y los observadores electorales contribuyen a la certeza y a que todo marche conforme a derecho, lo cual implica la responsabilidad de denunciar si se presencia un delito electoral o cualquier situación que no se realice conforme a la ley. Hemos llegado al término de este video y confiamos en que cuentes con las herramientas que te permitan observar este proceso electoral. No olvides que el documento que te entregaron al inicio de este video te acompañará en todo momento y puedes recurrir a él para conocer cada parte del proceso. Y si todavía tienes dudas, las personas que están contigo tienen los conocimientos necesarios para resolver tus preguntas. Gracias por tu tiempo.